Estoy corriendo. Y Playback. Estás preguntando qué nos va a pasar. Tu compañía completa y vacía. Me retrata un destino que no es el mío. Porque tarde o temprano yo me iré de tus manos. Sin mirar el camino. Sin mirar el pasado. Porque tarde o temprano me daré cuenta de quién soy sin ti. Siento sequía y mis labios se queman sin ti. Ya es el momento de seguir en mi viaje. Y sentir que estoy vivo sin estar a tu lado. Porque tarde o temprano yo me iré de tus manos. Sin mirar el camino. Sin mirar el pasado. No. 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 No.